Hoy en nuestros versos, nuestros enemigos íntimos de la historia, tenemos uno de esos enfrentamientos tristes, agrios, que se dieron en el siglo XX. Uno de los casos judiciales más populares de la historia. Ese que enfrentó a Charles Lindbergh, el famoso, el famosísimo piloto norteamericano, con un modesto carpintero de origen alemán, llamado Bruno Hoffman, y todo a consecuencia de un rapto, el secuestro de Junior, el bebé de 19 meses de Charles Lindbergh. Un hecho terrible, como contaremos a continuación. Charles Lindbergh provenía de una familia de origen sueco. Su padre había sido congresista en el Congreso de los Estados Unidos de América, y había sido uno de los defensores de la no intervención norteamericana en la Primera Guerra Mundial. Y lo cierto es que la familia prosperaba. Charles, de inmediato, mostró que herencia por la aeronáutica, esa incipiente tecnología que estaba asombrando a propios y ajenos en ese primer tercio del siglo XX, y de inmediato pues quiso ser piloto. Compró su primer avión, un Curtiss, al que bautizó con el nombre de Jenny, y con él realizó sus prácticas de vuelo. Más tarde, en los años XX, pues formó parte de las líneas aéreas que llevaban correo desde la ciudad de San Luis. Y eso motivaría una de las hazañas más asombrosas de toda la centuria. La conexión directa entre las ciudades de Nueva York y París. En 1927, un filántropo francés nacionalizado norteamericano, su nombre Raymond Ortio, pues puso un premio de 25.000 dólares para el primero que surcase el Atlántico sin escalas. Y por supuesto, había que realizar esa singlatura en vuelo, en vuelo permanente. Charles Lindbergh, ese hombre solitario, de espíritu, siempre en soledad, quiso acometer el reto, pensando no solo en los 25.000 dólares, sino también en la gloria. Y un 20 de mayo de 1927, ese espíritu de San Luis, el nombre con el que fue bautizado el avión de Charles Lindbergh, despegó de un aeropuerto cercano a Nueva York. Durante 33 horas y 32 minutos, la incógnita se mantuvo. Pero finalmente, cuando Lindbergh posó su aeroplano, un avión monoplano de un solo motor, en un aeropuerto cercano a París, aquella gesta se dio por concluida. Lindbergh entraba en la historia. 33 horas y 32 minutos volando en solitario, surcando, sobrevolando, las aguas del Atlántico. Era, desde luego, un gran gesto, una hazaña que popularizó la figura de Lindbergh. Nombrado coronel, desde luego su personalidad, su forma de ser, su carácter, pues fue conocida. Conocido todo esto, pues, no solo en Estados Unidos, sino internacionalmente. El gran héroe del momento, Charles Lindbergh, su espíritu de San Luis. Y, claro, esa alegría se tornó en desgracia cuando tanta fama, tanta popularidad, tanto ascendiente sobre los demás, pues provocó que unos desalmados raptasen a su hijo el 1 de marzo de 1932. Lindbergh se encontraba en la cresta de su momento, de su gloria, y tuvo que asumir la pérdida de su pequeño hijo. 19 meses de edad, un bebé, Charles, se le llamaban familiarmente Junior, y pronto tuvieron que fiarse de notas manuscritas con un montón de faltas de ortografía, muy rudo el texto, pero era la única pista fiable, una pista en la que los captores solicitaban 50.000 dólares como rescate para devolver con vida, san y salvo al pequeño. Lindbergh quiso llevar personalmente las averiguaciones y las investigaciones sobre el rapto de su hijo. No pocos se acercaron a él en el intento de ayudar al personaje afamado, al personaje querido por todos. Y tras algunas intentonas, finalmente, en un cementerio, se depositaron esos 50.000 dólares, aunque, como digo, la fatalidad acudió a la cita con Lindbergh, y al poco se descubrió el cadáver de un niño. Todos dijeron de inmediato que ese niño era Junior. Lindbergh y su esposa quedaron apesadumbrados. Y también hay que decir que Lindbergh, el coronel como era, y bueno, pues alguien un poco soberbio, quiso manejar tanto y de forma tan férrea esas investigaciones, que la policía quedó condicionada de inmediato por la oreola famosa del personaje que tenían enfrente. Un año después, en 1933, un humilde carpintero de origen alemán, llamado Bruno Hoffman, fue detenido cuando intentaba cambiar un billete de 10 dólares, marcado previamente, porque hay que decir que esos 50.000 dólares fueron marcados, para luego seguirles la pista. Bueno, pues este carpintero tenía ese billete de 10 dólares marcado, y tras ser detenido, la posterior investigación y el escrutinio de los almacenes de la casa donde trabajaba y vivía este hombre, pues dieron como resultado la aparición de otros 14.000 dólares del botín. No había duda, Hoffman había intervenido en el rapto. Pero, ¿había hecho lo propio en el asesinato? ¿Era él el asesino del niño? ¿Era él el autor de ese asesinato? Todos quisieron creer esa hipótesis. La opinión pública hizo o realizó un juicio popular en el que Hoffman quedó condenado. Las investigaciones fueron, pues muy aparatosas, no había experiencia en el FBI, en la policía, para estos casos de secuestro de niños de famosos, y bueno, fue todo un desbarajuste, un hecho sin igual, no había parangón, y Lindbergh decidió por su cuenta que Hoffman era culpable. Todos, en realidad, decidieron, fiscales incluidos, jueces, que Hoffman era el culpable del asesinato. Hoffman siempre proclamó su inocencia. Dijo que el dinero lo tenía, pues bueno, porque un amigo suyo alemán se lo había dejado, mientras este viajaba a Alemania para morir allí, que había fallecido allí. Bueno, pues nadie le creyó y nadie quiso investigar más. Y finalmente se dictó sentencia, sentencia fatal, sentencia capital, la pena de muerte para Bruno Hoffman. El carpintero fue conducido el 3 de abril de 1936 a la silla eléctrica, lugar en el que falleció, víctima de una terrible descarga. ¿Quedó Lindbergh satisfecho por esto? La verdad es que, en principio sí, pero dicen todos que la amargura le acompañó desde entonces. Y es que es presumible pensar que los verdaderos autores de aquel asesinato quedaron impunes. Y que Hoffman fue un simple cómplice que estuvo en el lugar inoportuno en situación ciertamente embarazosa. Y que cayó, le cayó, como decían en el argote policial, le cayó el marrón. Lindbergh viajó a Europa, donde realizó estudios, investigaciones sobre las fuerzas aéreas del viejo continente. Regresó a América para decir que se posicionaba en contra de la guerra. En ese momento, la Segunda Guerra Mundial había hecho acto de presencia en Europa. Incluso realizó comentarios desagradables, afirmando que era un fiel seguidor de Adolf Hitler. Esto supuso que perdiera todos sus puestos, todos sus cargos en los estamentos oficiales norteamericanos. Más tarde, ya en la guerra, pues intervino, participó, asesorando desde el punto de vista civil en cuestiones aeronáuticas y también participando en diferentes misiones en el Pacífico, que le granjearon de nuevo la simpatía del pueblo norteamericano. Una de sus obras literarias fue merecedora del premio Pulitzer en los años 50. Su vida fue llevada al cine y murió en Hawái en el año 1974, sin que sepamos cuál fue su último pensamiento. ¿Acaso aquella decisión firme de condenar a Bruno Hoffman sin buscar más pruebas, sin atestiguar, sin verificar datos? ¿Acompañó a Lindbergh toda su vida? Nunca lo sabremos. Pero cuando falleció en 1974, dicen que murió en paz. Todo este asunto del secuestro de Junior y el posterior juicio, la sentencia a muerte de Hoffman, pues posibilitó que se creasen leyes. Una de las leyes llevó el nombre del propio Lindbergh, la ley Lindbergh, para intentar ser un poco más justos, intentar mediar de mejor manera en este tipo de secuestros a los que la policía norteamericana estaba poco acostumbrada. Pero desde luego fue uno de los juicios más famosos del siglo XX, ese en el que se enfrentaron dos enemigos. Por un lado Charles Lindbergh, el héroe, y por otro el villano Bruno, o presunto villano Bruno Hoffman. En Onda Cero, la rosa de los viernes.